sean más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv el canal que te mantiene activo o activa todo lo que pasa en el movimiento urbano te invitamos a que te suscribas y actives la campanita bueno bueno mi gente las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que el trapero urbano anuel doble ha llegado a puerto rico en estos momentos tras para buscar perdón mi gente en busca de llengo flow tras decirle varias ofensas en una tiradera que estaba preparando realmente esos artistas en estos momentos están en un momento bastante trágico para su carrera artística donde hay tiradera para todo el mundo como dice llengo flow mi gente llengo flow en estos momentos no hace días le tiró anuel doble a una tiradera y lo retó a que pueda entrar para que él sepa quién es el papá del trap allá en puerto rico donde anuel doble a en el día de hoy ha llegado a puerto rico en busca de él para decirle dos o tres cositas y ponerlo claro porque realmente las cosas no pueden ser así como llengo flow se lo está creyendo mi gente realmente esto está prendido por las cuatro esquinas donde anuel doble a no ha tomado ningún inicio a esta tiradera pero ya ha llegado a puerto rico en busca de él pero es más que si mucho menos preámbulos te mostraré este vídeo invitándote que te suscribas y activas la campanita de notificaciones para que el bloque tv te mantenga activo o activa con todo lo que pasa en movimiento urbano ahora veamos esto no